Bueno, el propósito El propósito inicial de infanleuquimia era entender un poquito, profundizar en el origen, lo que llamamos etiología y los mecanismos por los que acontece o se desarrolla la leucemia pediátrica en niños. En concreto, un subtipo de esta leucemia que es muy común en bebés menores de 1 o 2 años, que la llamamos leucemia linfoblástica aguda de lactante. ¿Por qué? Porque son niños que responden fatal. Esta leucemia se sigue conociendo un poquito como un outlier, que significa como un grupo que no cuadra con la media. Son niños muy bebés, hay un porcentaje importante resistente al tratamiento inicial que se basa en glucocorticoides y casi todos, muchos recaen, no responden al quimio, al trasplante, etc. Bueno, nosotros llevamos históricamente en el laboratorio mucho tiempo trabajando con cáncer infantil, con leucemia de niños y en concreto con esta leucemia que tiene un pronóstico muy diferente al resto de leucemias pediátricas. Lo que se sabe ya desde hace muchos años es que las leucemias de niños aparecen o acontecen durante el desarrollo, es decir, en los nueve meses de embarazo. En la sangre tenemos muchos tipos de células, que es lo que llamamos células hematopoyéticas, y que en principio y mayoritariamente podemos hablar de que son células que están encargadas un poco de protegernos contra agentes extraños, contra agentes patógenos, que son células del sistema inmune, del sistema hematopoyético, y una leucemia es cuando una de estas células no funciona correctamente y se empieza a dividir y al final hace que tengamos muchas células que además no son como las normales, como las originales. Tenemos una expansión, tenemos un clon tumoral de un tipo de estas células, que son las células sanguíneas. Entonces, en los niños generalmente lo que ocurre es que si lo pensamos desde el cigoto, desde la fecundación, son dos células que al final tienen que dar lugar a un individuo. Entonces, eso lleva muchas divisiones celulares, muchas decisiones de esta célula tiene que dar sistema nervioso, esta célula tiene que dar piel, esta célula tiene que dar ojo. Entonces, son muchos procesos los que ocurren durante ese desarrollo. Por eso, durante todos esos procesos se pueden cometer errores y por eso hablamos más o entendemos el cáncer infantil como una enfermedad del desarrollo. Pero obviamente todavía son muchísimas las cosas que desconocemos. Lo que sí que sabemos seguro es que esta leucemia, el origen, es prenatal. Nos costaba creer que pudieran tener tantas alteraciones genéticas porque no da tiempo a generarlas o las generan en el útero. Entonces, había un trabajo previo que más o menos se publicó cuando nosotros empezábamos y decidimos estudiar el genoma completo de estos pacientes a diferentes capas. Capa del DNA, capa del RNA, etc. Sí, el Infant Leukemia es un proyecto financiado por la IRC en base a lo que se llama un IRC Consolidator, para gente que ya tiene su grupo desde hace unos años. Y obviamente ha sido un punto y flexión en la investigación que hacemos. Sin duda, sin este proyecto no tendríamos el personal que tenemos, ni hubiéramos tenido la producción científica que hemos desarrollado. El punto fuerte de este proyecto yo creo que es la capacidad que hemos tenido de colaborar con Interfant. Interfant es un protocolo de tratamiento clínico que se usa en todo el mundo, que es para los niños con esta leucemia menores de un año. Sí que analizamos bastantes casos. En total se analizaron más de 70 casos. Y esto fue posible porque estamos en una red o estamos en un grupo de colaboración de leucemia infantil europeo. Entonces nos proporcionaron muestras de niños de diferentes países de Europa, de Francia, de Italia, de Holanda. Pero creo que la fortaleza de este estudio es que somos muchos trabajando en todos los niveles y nos ha permitido integrar todos o muchos de los niveles en los que la célula se regula. Entonces yo creo que es un ejemplo a la hora de entender la ciencia como un trabajo en equipo. Yo creo que las familias, las selecciones de enfermos, contribuyen mucho a la investigación de los equipos como el nuestro. De hecho, por ejemplo, para ser honesto, yo creo que nosotros hemos tenido en estos 5 o 6 años contribuciones importantes de familias. Bien sea emocionalmente, familias que nos han conocido vía la Asociación Española contra el Cáncer, vía la Fundación Yosel Carreras, vía la Fundación 1 en 300.000, etc. Y hemos tenido conexiones y todo esto en conjunto, claro, hace que esta diversidad entre investigadores, clínicos y pacientes y familias, creo que hace todo más humano y más enriquecedor. Muy buenas, mi nombre es David Casado, soy el papá de Manuel, somos una familia de Granada. Manuel era un niño que en 2014, con 4 añitos de edad, debutó con el CIME Infoblástica Aguda Tipo B. Finalmente, pues al final no pudo superar todo el proceso y con 8 años de edad, en 2018, pues falleció. Sí, recuerdo muy bien a David Casado. Y bueno, pues nos vino a ver, hice una carrera en Granada muy chula, yo fui hasta ahí un día y nos dio un cheque con dinero que habían obtenido en una carrera, que hombre, para nosotros es importante, pero ya repito, ya no por la cantidad, que era notoria, sino por el afecto y ver lo que se había movido una familia y amigos y compañeros para captar fondos para investigación. Y ahora tiene una fundación, creo, que está moviendo muchas iniciativas. Entonces nosotros desde aquí queremos mandarle mucho ánimo, mucho apoyo al grupo de investigación de Pablo Menéndez, el grupo de investigación que lucha contra la Ocina Infantil, y queremos darle las gracias por hacer lo que hacen y por hacerlo como lo hacen. Entonces hemos generado, hemos identificado una diana que es NG2, que ya la conocemos un poquito, que hemos generado anticuerpos y hemos visto que estos anticuerpos matan las células en el ratón, entonces estamos pensando cómo seguir potenciando el uso de este anticuerpo para trasladarlo a la clínica. Yo creo que a nivel personal y como investigadora y a nivel del laboratorio creo que una de las cosas más grandes o más motivadoras que te puede pasar es que desde cero se desarrolla el CAR y ver cómo lo que tú estás haciendo en el laboratorio un día se está infundiendo en un paciente. Entonces me preguntas, ¿curaremos la leucemia? No sé si la curaremos hoy o mañana, pero lo que sí que estoy segura es que cuanta más investigación hagamos, más cura va a haber y más pacientes se van a beneficiar. Lo que les puedo decir es que las enfermedades se curan investigando, no se curan de otra manera. Investigar consiste en conocer la enfermedad. Es muy difícil que podamos curar una enfermedad nadie si no la conocemos. Pero dicho esto, a ver, las leucemias pediátricas, un 80% de los casos, 85, si no se curan son supervivientes a muy largo plazo. No pararemos hasta que la curemos. Juntos somos imparables.